La Cuaresma Muy queridos hermanos y hermanas, quinto domingo de cuaresma. Esto quiere decir que ya estamos a una semana de la gran semana mayor. Esto quiere decir que la cuaresma ya va llegando a su final, lo cual nos debe encontrar más convertidos, más iluminados, más entusiasmados en Cristo Jesús. Para ello, el Evangelio de hoy es una gran ayuda. Escuchémoslo con atención. Del Evangelio de San Juan, capítulo 12. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le pidieron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió, Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo, sembrado en la tierra, no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora, que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente, para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía, Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado a un ángel, pero Jesús les dijo, Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos detalles guardemos de esta bella palabra del Señor. En primer lugar, dice, En Jerusalén había llegado mucha gente, pero ¿para qué? Para adorar a Dios. Para adorar al Señor. Punto importante. El domingo debe ser el día para adorar al Señor. Todos los que nos llamamos cristianos el día domingo debemos tener un día muy especial. Debe ser para nosotros un día fuera del común de la semana, dedicado a adorar al Señor, a saborear más la palabra y la presencia del Señor. Y el segundo punto que vale la pena resaltar es cuando Jesús dice, Cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Sí, digámosle, Jesús, cuando nosotros te vemos en cruz, nosotros estamos fascinados por tu amor. Nos sentimos atraídos. Tú eres como un imán que realmente atrae nuestras miradas, nuestros afectos, nuestros deseos, porque queremos seguirte siempre. Y para seguir a Jesús, lo dice el texto sagrado de hoy, hay que glorificarle. Hay que glorificar al Señor. Es para darle gloria. Cristiano es aquel que mira al Señor y le da gloria. Que vive entonces encantado de la vida. Que vive contento de existir porque sabe que su vida está hecha para agradar y sobre todo y sobre todo para glorificar viviendo en la alegría la fe. El Señor en este domingo, comienzo de semana, te asista en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.